Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. Señor, sin tu presencia nuestras palabras son vanas. Como humanos, lo único que hacemos es fallarte. Pero en esta tarde, Señor, te pedimos que tu bendición sea especialmente con tu palabra, para que aquellos que están escuchando esta tarde puedan sentir, Señor, el alivio de tu Espíritu Santo en sus vidas, en sus corazones y en sus mentes, pues en Cristo Jesús te lo venimos a pedir todo. Amén. Voy a invitarlos a leer el capítulo 12, versículo 21 de la Carta a los Romanos. Nos dice la palabra, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. De todos nosotros es ya conocido que los termómetros sirven para tomar la temperatura de un lugar. En cualquier lugar que usted los ponga, los termómetros no tardan en indicarle la temperatura ambiente del lugar donde usted se encuentra. Por el contrario, los termostatos son instrumentos que se utilizan para modificar la temperatura de cualquier lugar y modificarla de acuerdo a la temperatura que usted le ha asignado. Por ejemplo, el aire acondicionado. Cuando el medio ambiente alcanza la temperatura que se le asignó al termostato, este detiene el funcionamiento del aire acondicionado. Hasta que la temperatura nuevamente suba y vuelva a hacer calor. Hace nuevamente entonces que entre en funcionamiento el aire acondicionado. Muchas personas somos como los termómetros. Nuestro estado emocional depende del estado del ambiente a nuestro alrededor. Si todos están muy animados, nosotros también no estamos. Si todos se encuentran quejándose y son mediocres, nosotros también tendemos a quejarnos y a ser mediocres. Qué peligroso es dejarnos influenciar por el medio que nos rodea. Qué fácil es contagiarnos del desánimo de los demás. No cuesta nada hacer lo que todos hacen. Es muy fácil dejarnos influenciar por el pesimismo y el negativismo de los demás. Está comprobado que cuando una persona entra en un lugar donde las personas se sienten deprimidas y aburridas y bostezan a cada momento, muy pronto la persona que entra se encuentra bostezando de igual forma. Cuando entramos a un lugar donde todos están tristes, pronto nosotros nos empapamos de ese ambiente de soledad y de tristeza. No seamos cristianos termómetros. Dios nos llama a ser cristianos termostatos para influenciar la temperatura ambiente que nos rodea, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el hogar o en la iglesia. Sí hermanos, nos llama a ser cristianos de influencia positiva donde exista el pesimismo, de fe donde se crea imposible, de esperanza donde todo se crea perdido, de amor donde exista la discordia y de unidad donde exista la división. A veces una sola palabra, una sonrisa o aún el mismo silencio pueden transformar el ambiente donde nos encontramos. En medio de tanta frialdad, qué gran alivio es que alguien brinde un calor amistoso a todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Hermanos, no aceptemos pasivamente la influencia desmoralizadora de aquello que nos rodea. Luchemos por cambiar las cosas para un mundo mejor. Cristo nos ha llamado a no ser vencidos por lo malo, sino a vencer el mal con el bien. Señor, usemos esa arma poderosa que nuestro Dios nos ha proveído. ¿Cómo vamos a vencer el mal con el bien? Dejando que Cristo pelee nuestras batallas, dejando que Él se refleje en nuestra vida y procurando que nuestro yo desaparezca de nuestro vocabulario y de nuestra vida. Señor, esa es nuestra plegaria que en esta tarde traemos a depositar delante de tu altar. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amigo y hermano, deje que la caricia de Jesús y su amor cambien nuestras vidas. El Señor les bendiga. Amigo y hermano, deje que la caricia de Jesús y su amor cambien nuestras vidas. Amo y hermano, deje que la caricia de Jesús y su amor cambien nuestras vidas.